El PSUV instaló el comando de campaña Bolívar Chávez en Caracas. Adrián Andrade nos cuenta más. Las encuestas dicen lo que dicen. Y en todas salimos favorecidos, mi hermano Ernesto Villegas, que será el próximo alcalde metropolitano y este servidor. Pero no hay razón, hermanas y hermanos, para dormirnos. No hay razón para sentirnos confiados. Nosotros vamos a la batalla con alegría, pero con fiereza al mismo tiempo. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que es necesario devolverle el orgullo a los caraqueños. Instó a trabajar con la estrategia del 1x10. Por su parte, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, destacó que es trabajo de cada venezolano mantener vivo al presidente Chávez. La lucha de Maduro contra esta guerra mediática y económica que pretende la derecha instalar en nuestros corazones. Nuestra respuesta es trabajo y más trabajo. El candidato a la alcaldía metropolitana aseguró que la oposición encarna un sistema corrupto que trafica con el concepto de la democracia. Señor alcalde metropolitano de Caracas, prepare su acta de entrega. Se va, se va de la alcaldía metropolitana. Devuélvales a alcaldía al pueblo de Caracas para trabajar por la calidad de vida de la gente. El Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que el 8 de diciembre lograrán la alianza perfecta y que ese será el mejor regalo para el fallecido presidente Hugo Chávez. Adriana Andrade, Noticiero Venevisión.